Hola queridos suscriptores, miren con quién es, me encuentro aquí con la directora del Combo Cuscatleco, ¿cómo está? Pues gracias a Dios pues estamos bien, acaba de pasar la mini tormentita que acaba de caer, porque aquí ha estado lloviendo en el parque, hasta acá a los fresitos y aquí pues, porque siempre con las nuevas novedades, lo que pasa y lo que no pasa, los que están alentados y los que están enfermos para los que quieran saber de la salud de, a los suscriptores, porque yo sé que hay muchos suscriptores del canal de Don Otillo que son fans, seguidores del Combo Cuscatleco y en especial de mi esposo, Don Pablito Rivas él pues, él sigue en recapacitación por la infección que le detectaron los médicos por esta infección que tienen es que no lo pueden operar, a él le dieron unos medicamentos, que usted dio los medicamentos que llevaba para el 31 de, para el 30 o 31 parece que tiene la cita, este, para ver si ya no tiene infección ¿verdad? porque con la infección que él tiene no lo pueden operar, porque a él, él sí está bien entregado porque tiene las hernias que tiene y lo vamos a operar, pero de la próstata y no lo operaron por lo que, la infección que tiene, porque con la infección no lo pueden operar porque puede complicarse todo pero él está estable gracias a Dios, él este lo que no, pues yo le ha dicho que no venga aquí al parque, que repose, que descanse porque el médico, porque se puso malito, después que me lo dieron día, al día siguiente lo íbamos de regreso al hospital ¿en serio? ¿se acuerda que él quería venir al día, que venía del hospital, quería venirse para acá y usted le dijo que no, y esto es lo correcto, porque usted le hizo caso, este, entonces los médicos le dijeron de que, de que guardara absolutamente su reposo, si él quería, jurarse, que él pusiera, que él pusiera de su parte ¿verdad? y esta otra vez que fueron, igual, los... ya que le cayó un dolor, un gran dolor que le cayó a él, este, pero que le dijeron de que como él tiene problemas con uno de los testículos, de hecho parece, entonces que tiene que andar lo más recogido que pueda o sea, no andar así, por, por, por solos flojos, sino que el tocadito, ¿verdad? entonces, porque eso es lo que le ocasiona el dolor cuando anda flojo, tiene que andar tocadito para que el dolor se le, se le quite y no tiene que estar sentado, no tiene que andar mucho caminando lo menos posible sentado y menos posible caminando tiene que guardar absolutamente reposo, por eso es que no lo han visto aquí en el parque y no estuve en ella ya de encadenar, lo les cuento porque yo le dije, viene en cadeno dormido, dije yo no hubo necesidad, porque ha hecho caso ha hecho caso, ¿verdad? porque él... él sabe de que como yo le digo, va nosotros tenemos que acto cuidarlo nosotros mismos porque si nosotros no nos cuidamos nadie nos va a cuidar exacto, eso es personal de cada uno o sea, porque la verdad, la salud, la salud es la salud sí, sí, porque sería feo que le quitaran un testículo, va él tampoco, no quiere, y vaya, y también nosotros los exámenes que vimos, porque yo los vi, como no los podemos leer, pero hiperplasia no lo logré leer yo ahí, no sé si era hiperplasia benigna o maligna porque si es maligna es cáncer, si es benigna es normal, va pero como nosotros no entendemos las letras de los médicos pero esperamos que no sea un cáncer y esperamos que él se cure pronto, va porque el problema de la próstata es que todos los hombres padecemos de eso, va pero hay unos que no soportamos o no soportan la operación y se mueren, si el caso es complicado sí, pero esperamos que no, porque incluso él, hay que lo vean lo más delgado porque el médico le dijo que sí tenía que adelgazar tiene que adelgazar porque está muy, 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 muy de peso, pues, tiene muy alto de peso está muy gordito, o sea, para la altura de él, que debería pesar por lo menos mínimo y ahorita debe pesar más de 200 sí, 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 ahí está que está costando para que coman menos, porque le tienen con melón pero está costando que coman menos, lo que le está dando es más que todo esto es frutitas, verduras, sopitas, sopitas de arrojo, fideos y eso y menos grasa, menos grasa, menos grasa y de verdad, ya mira, perdone que la interrumpa realmente cuáles son las cosas que él necesita actualmente, ahorita, ahorita lo que él más necesita la alimentación la alimentación la alimentación la alimentación, porque es verdad que él está acostumbrado a estar aquí comiendo a cada ratito yo le doy lo que puedo, porque la, por ejemplo, café no puede tomar jugo, no puede tomar quítrico todos los jugos naturales y leche, verdad porque yo ahorita lo que le estoy dando son los dejas sobres de leche como tipo leche australia esa es, australia también cereales como incaparina cosas así que a mantenerlo bueno, pues la verdad yo le hago esta pregunta a la mía Miriam porque sé que hay muchas personas que siguen al combo Cucatleco y hoy pues es el momento de apoyarlo porque hoy es que lo necesitaba yo pues no pido a mí me da pena cuando hablo de estos temas pero desafortunadamente son los momentos que que se le puede apoyar a una persona así que miren, mía Miriam yo de parte de la señora de México usted ya la conoce, va que es su madrina ah, la mía mi madrina el vino está a mercado bueno, entonces yo ahorita le voy a entregar, digamos a usted 15 dólares que como ella me dice mía Miriam se encarga de de comprarle la cosita a Don Pablito pues yo sé que ese dinerito poquito pero no es poquito porque la verdad hoy así como está la situación de complicado a que cuesta conseguir más que estamos pagando bodegas allí él iba a ganar al mercado tinete más que todo para sacar lo de la bodega porque ahí se pagan 2 dólares diarios y ahora y ahora porque ya no está yéndose a revisar allí porque ahí me decía él pero es que Miriam me decían que sea para la bodega que sea para pagar la bodega los instrumentos porque si se están pagando 2 dólares diarios me salen 60 dólares ¿cuántos días deben ya? yo ahorita solo dos días porque ya estamos pagando estamos pagando pero los de ayer y los de ahora son 4 dólares pero si te hacen la cuenta al mes son 60 dólares son 60 dólares todo los días y él para él me decía la Miriam yo no es que yo me quiera ir sino que para para la bodega para mantener siempre los instrumentos allí porque están a la mano para cualquier emergencia un contrato rápido pues ya se sabe que se tienen allí ¿verdad? ¿verdad? sí, es cierto porque si se llevan las cosas para su colonia les va a costar mucho el transporte miren fíjense de que yo tengo que entregarle 15 ahorita tengo 10 no sé si usted anda 5 vueltos ahí no ando 5 vueltos pero después las puedo dar vamos a cambiar entonces porque yo los podría entregar hasta dentro de un año no vamos a cambiar miren cambiamos y luego yo le estoy entregando así como usted me ha dicho señora Elvira Mercado 15 dólares 15 dólares aquí en El Salvador es un tesoro principalmente para una persona agradecida como es la mía miren y también como Don Pablito la situación que están pasando ya con esto pueden comprar por lo menos ya le voy a explicar lo que puedo comprar con 5 dólares porque con 5 dólares se puede comprar un cartón de huevo una bolsita de aceite que vale 1.25 y se puede comprar tomatillo cebollita chilito cafecito arrocito y unas sopitas maíz si alcanza de verdad vaya yo le digo porque yo estoy bien ahorrativo yo con 5 pesos son mis compitos y todavía me alcanza para comprarme una milibra de azúcar y una milibra de arroz con 5 dólares pero si usted se va lo utiliza para eso y Dios más le bendice a uno claro porque se ocupa entonces yo le doy las gracias a mi madrina pues doña Elfira Mercado tan linda que ella siempre está pendiente de nosotros y gracias también al canal porque como yo siempre digo que en el canal hay gente bondadosa como mi madrina pues el Fira Mercado pues que Dios me la va a bendecir grandemente ella su familia pues por ese lindo gesto pues voy a llevarle lechita ahora al señor ya lechita Australia porque ya solo 4 bolsitas solo 4 para 4 días tenía ya porque le doy una diaria pero yo no le puedo dar en la mañana ni en la tarde porque no no me puede y mire no es que y también una cosa o sea si usted pudiera comprarle también una bolsita de avena o no toma avena él si este como yo se lo dije los cereales esos son como cereales ah si los cereales y eso se hace tempresto ah bueno así también la avena así en polvo va que más vaya miren 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 aquí él le está entregando 20 pero yo le voy a dar a devolver 5 a él que quede claro claro lo que mi madrina Elvira Mercado está mandando yo me la bendiga mi niña linda por ese gesto tan lindo que usted tiene para con nosotros pues ahorita pues como dice el vicio salvadoreño me callo como anillo al dedo como anillo al dedo que bueno que bueno miren de verdad que yo también me alegro y gracias queridos suscriptores por apoyar pues la verdad miren a mí yo no no le pido a nadie porque yo sé cómo cuesta ganárselo sentadito verdad pero pero hay personas que les nace pues y cuando nace algo que bonito porque porque no se siente pesado cuando alguien da algo de la voluntad verdad o sea lo al contrario siente agrado alguien que da algo porque le nace y así es como me gusta a mí verdad no pedir sino que como en el caso de la señora Elvira que le ha nacido ayudar sí gracias yo le agradezco mucho yo sé que Dios le va a multiplicar al 100% a mi niña oye y él dice de que el 31 de octubre o el 30 porque sea la cita él dice que se van a ir a dar una voltecita aquí dependiendo lo que el médico le diga no sé no sé si usted le gustaría acompañarnos a los no yo quiero saber cómo va la situación de Don Pablito obviamente esa noticia primero Dios si Dios permite estamos vivos la van a tener ustedes queridos escultores de mi canal verdad cómo salió Don Pablito de la operación o qué le dicen ese día para cuando lo programan todo eso lo sabremos así que esperen esa noticia gracias y bendiciones estamos